le jalo la treinta eso soy una vez una vez así cuando digo eso si le jalo la treinta no, estaba bien la tira qué tal amigos cómo están bienvenidos al episodio número 7 de casino podcast con dani y daniel el día de hoy queremos agradecerles todo el apoyo que nos han dado la neta el último podcast que subimos pues tuvo varias vistas en poco tiempo creo que se ha sido más visto en las teníamos 11 ahora tenemos 12 vamos subiendo 10 seguidores tenemos 12 por ustedes estamos aquí nuestros vídeos pero como que les falta como que más interactuar y no reaccionan que como dejar un comentario y eso nos ayudaría bastante por favor y gracias así que sin más por el momento vamos a el día de hoy estamos muy contentos porque por primera vez tenemos a una buena primera y última así puede ser que sí todas nuestras amistades son y no se ha salvado porque viven en esta palapa no bueno pero vamos a presentar el día de hoy aquí en el set tenemos a donis a la famosa tona y no es una amiga que es un dato curioso se llama daniela también participantes así es tengo utilidades pero por fuera por fuera ella es nuestra administradora ya saben ella nos ayuda a lavar el dinero que nos se pelea con un chico de suavitele en la lavadora lo meten así es este donis es una de nuestras amistades más recientes la conocimos porque es novia de Oscar Oscar también ya estuvo como invitado aquí en el podcast así que decidimos hacerle su propio episodio a donis se lo ha ganado se lo ha ganado ese es una gran miembro del club creo que eres bueno la mujer que más ha adorado en el club si es cierto si tienes razón así que eso se merece un premio y estamos haciendo su episodio ah ya tiene su cuba we tiene su cuente es bien borracha la donis si así cuando la ven de blanquita y todo es bien pelota eh ahorita lo voy a contar ahorita sí pero cuéntanos donis como estás como te trata la vida ay pues me trata bien por suerte me trata bien pues que se siente tener la vida resuelta solo por nacer wey eso es lo que jamás podemos exponer eso es lo que jamás podemos exponer si wey bueno fuera no manches si trabajas así de duro si trabajas si te mantiene mi primo va si no ya tiene años nada más que nadie lo sabía era secreto si no si no no pero pues ya lo podemos confesar verdad jajaja pero eso ya te veo más delgado primo jajaja no mames jajaja jajaja bueno pero ahora si delis cuéntanos antes de que te voy a interrumpir el pendejo del granel jajaja 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 jajajaja jajaja 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 No manches, Lunes, cuéntanos algo más. Sí, cuéntanos algo. Despláyate. ¿Qué te pasó esta semana de nuevo? ¿Qué me pasó esta semana? Pues, en realidad tuve mucho trabajo. Fui a donar sangre. Sí pude donar sangre. Eso es bueno, sí. ¿Por qué pensabas que no ibas a poder donar sangre? Porque había tomado un poco de alcohol. ¿Y un poco? Te conocemos. No seas mentirosa. ¿Para qué no es la sangre o cómo? Es para la mamá de un tío político. La van a operar y, bueno, pues pude ir a donar con mi mamá. Entonces. ¿Y qué tipo de sangre le es, Lunes? O positivo. Yo soy. Azul o positivo. Yo soy roja. ¿Sí? Toma. Pongo aquí. No sé si sea RHA o RHO. Pero una de esas dos soy. ¿Tú? ¿Eso qué significa o qué? No sé. Gracias. No, yo soy. La más común es O positivo, ¿no? Yo soy esa. La verdad, güey. ¿Tú has ido a donar sangre? ¿Alguna vez? No. No sé si podría. Sí ya se puede donar con tatuajes, ¿no? Sí. De hecho, yo me hice un tatú el 30 de diciembre. Y se supone que un año atrás no debes de donar, ¿no? Pero es como una idea que tienen desde hace mucho tiempo. Porque hay pruebas que ya se puede donar desde una semana después, siempre que la aguja haya sido nueva y demás, ¿no? Entonces. De tatuajes, ¿no? Entonces, pues yo fui a donar sin problema, la verdad es que es súper chido. ¿Te doyó? No. ¿Te mareaste? No, pero justo. No. No tuve ninguna secuela, ni antes ni después, pero justo cuando iba entrando ya para hacer la donación. Porque primero te hacen una prueba, ¿no? Y ya, este, si tu sangre es buena, pues ya ahora sí pasas a la donación en el otro brazo. ¿Y qué determina si es bueno o no? Una prueba que hacen previamente con... Que no hayas nacido en esa, ¿no? Que sea de la Ciudad de México. Que no hayas nacido en Valle de Chaco. Ah, sí, usted nació en Estados Unidos. Ah, usted sí. Vale por dos, no, no es cierto. Este... Vale en dólares. Y ya, cuando entré a que me hicieran ya, te sacan 450 mililitros. Pero para esto pasas a una sala, estoy esperando y hay un chavo tirado en las bancas, pálido, pálido, ¿no? No, sácate. Y yo era mi primera vez que iba a donar y yo lo vi y dije, no, mami, no, o sea, si me quedo aquí... ¿Lo hubieras pateado? No, sí, sí, me daban ganas de preguntarle que por qué le había pasado eso, pero... Pues ya, la verdad es que luego, luego se alivianó y me dejaron pásale. Está ahí bien crudo, ¿eh? ¿Está crudito el rey de España? Era el actor bien crudo. Ah, no, mami. Tú estaría poca madre. Ah, no. Qué bueno, Doniz. ¿Cuántos litros de sangre donaste? No, solo se donan 450 mililitros. ¿No estás escuchando? Ya lo dijo, pendejón. Ah, perdón, Doniz, no estaba pidiendo atención. Muy bien. ¿Te dieron? Ajá. ¿Continúan? No, no, ya, no, ya. ¿Es tu podcast, güey? No, güey, tú. No, mami. Ya, mami. Ya, mami. No te pregunten. Ya, mami. Puedo platicar sola. El podcast de Doniz. Con Dona. Con Doniz. Con Doniz. Cuéntanos, Doniz, a ver, ¿qué haces a qué te dedicas? Ok, pues yo soy contadora, estudié en la ESCA, en el casco de Santo Tomás, la gloriosa ESCA, por ejemplo. Antes fui a la vocacional 12, que está ahí por la raza. Ah, esa pena, hijo. No, por qué. Estoy convirtiendo en perro. Pues ya he estudiado toda mi primaria secundaria ahí en Iztapalapa. Ahí vivís. Ajá, ahí vivo, en la era. Quieres ser una polonia tanguera como tú en un lugar de prietos como Iztapalapa. Ay, no. ¿Y qué cosa que en este podcast no discriminamos? Y no somos clasistas, pero no, mami. Sí están bien prietos. Está culera, la gente ahí en Iztapalapa, ¿no? No, no, es este peli. No todos. En todos, sí. En todos lados. Sí está un poquito peligroso, pero... ¿Tiene asaltado ahí en tu zona, en tu barrio? Sí, solo una vez y no tiene mucho, apenas fui a cenar con mi mamá y llegó una moto con un chavo y ya, el chavo se bajó, sacó el arma y nos dijo, ¿dónde sus celulares? Ah, algo así. ¿Qué pasa, abuelita? ¿A dónde vas? Y llegó con su cara de pentejo. Ándale así. Igual, igual. No, la verdad es que... ¿Qué pasa, abuelo? Este chico... ¿O está con un chico? ¿O vas a mamar? Don, ¿esta cartera es tuya? ¿Por qué traes mi celular ahí? ¿Qué sentiste, Donis? Pues la verdad es que no me dio tanto miedo, solo que mi mamá en ese momento guardó su cartera y el tipo la vio, ¿no? Entonces, así, se estaba apuntando por allá, nos apuntan nosotras dos y nos dice, ya te vi, saca la cartera, no te hagas pendeja. Ajá. Y ya fue que yo me quedé así y le digo, mamá, dale la cartera. Y mi mamá, bueno. Entonces ya me dio su cartera a mi mamá y yo se la pasé. Lo más gracioso es que cuando terminó el asalto, nos dice, así súper serio, gracias. ¡No, mamá! ¡Neta! Y yo así de, no, mamá, pues de nada, ¿no? De nada. Por educación, pero... Gracias, que tenga bonita, ¿no? No, y después íbamos a caminar hacia mi casa, hacia su casa, y pasa una patrulla. Entonces mi mamá dice, ay, les vamos a hacer a la patrulla. Y mi mamá le hacía así a la patrulla y los policías. ¿Qué estás jodando? No, mamá, y se pasa ante el video. Mira, pareja, le gusta. Somos dos. Pareja. Tenemos unos de 23. Tenemos un 69. ¡Son buenas parejas! Entonces ya no hicieron nada, ya no accionaron. ¿Nos dejaron a Dios? Y ya, no, mamá. Ya vámonos, mamá. Ya nos fuimos a casa, ¿no? No, no, no. ¿Qué pasa con esa pinche inseguridad, güey, no? Saludos a la mamá de Donis. Que nos calla todo mi cate. Es bien chida, mi mamá. Es bien chida. Está en la onda con la chamisa, ¿no? ¿Lo entiende? Sí, lo entiendo. Es muy chida. Y también nos regaña. Y nos cabulea. Y nos cabulea. Es bien cabula. Es bien cabula, esa señora. Así es. Saluditos a su mamá de Donis. Qué bueno, Donis. Entonces es la única vez que has sufrido en seguridad ahí en tu... Es la única vez. Sí. ¿Tú por ser güera andas en transporte público? Ajá. Oh, esa es una duda que tengo. Porque yo he visto güeros que, pues, la neta casi no se suben al transporte público. Es que en el metro hay puro prieto también, güey. Sí, güey. O sea, los camiones, las copias. No, pero es que Donis ya tiene el cablebus. No, ya tiene chofer, güey. Es uno gordito. De lentes. Prietito, güey. Está de límite. Yo quisiera tener una relación así, pero mi madre es que tengo. Entonces va a engordar más. Caminar bien. Caminar bien. Derecho. ¡Cojo! No dormirse. No dormirse. No dormirse cuando vas manejando, o sea. Porque dormir, pues, si... Ese es otro tema, ¿no? Ese es aparte. Es otra historia. Ese es otro. Eso lo borras, por favor. Bueno, pues, cuéntanos, Donis. Dijiste que eras contadora. A ver, ¿qué es? Lo que haces, ¿lo más dinero? ¿Ese es lo más dinero? ¿Esto qué cuentas? No, no, nada de eso. ¿Llevo de impuestos? Nada de eso. Dino, dino la verdad. Todo ante la ley. Ante la ley, todo. Trabajo en una empresa que supervisa construcciones. Ya llevo ahí como nueve años. No manches. Ya llevo un ratote. Bueno, antes de ahí trabajé en un despacho. Dos años y medio. ¿Qué despacho haces? Nada. Llevaba la contabilidad de algunas empresas. Ah, ya. Pequeñas. Un despacho jurídico, ¿no? No, no, que eras de... Contable. Contable. Ah, qué pendejo. Cortamos esa parte. Y, este, bueno, ahorita donde estoy, pues, llevo contabilidades, hago impuestos. Es un poco de todo, la verdad, porque como es una empresa, hay control de viáticos, este, control de reembolsos. Pues, es actividades muy internas, en realidad. Pero la verdad es que me gusta mucho trabajar ahí. Mi jefe es súper chida. Y, pues, hasta... Saludos a la jefa. A la jefa. Hasta el... Súbame el sueldo. ¿Dónde se hagan? Ya, haciéndame, no se hagan que veras. No se pasa la verda. Se han llevado toda mi juventud. No está diciendo que soy verdad, yo creo que soy jefa también. Debo ganar en dólares. ¿También es uno? ¿Mandé? ¿También es uno? No. Me van a correr. No van a correr. No me corran. Bueno, sí, pero líquido es muy chido. Oye, ¿y si es cierto que en eso de la contabilidad hay muchos números así que es tan cabrón? Pues, todo es en números en realidad, pero nos basamos a leyes. Las leyes son las que nos rigen y de ahí, pues, ya se hace la actividad económica. ¿Cómo ve la actividad económica? Pero, pues, es muy técnico. Es muy técnico, pero está muy padre. A mí me gusta mucho. Yo llevo contabilidad desde la secundaria. ¿Un poco como taller la llevabas? Era mi taller. Entonces, llevo en la secundaria, en la vocacional, en la ESCA. Y ahorita en mi vida. Entonces, sí, o sea, podríamos decir que eres muy buena para lo que haces. Pues, por la experiencia, sí, la verdad es que... Qué chido. Sí, sí. Yo no sé sumar. ¿En qué escuela vas? La chica estaba sume y sume. Todas te escuchamos, ¿no? Ajá. Oye, sí nos hemos escuchado. Ay, Dios, Dios, escuchado. Te quiero. Ah, sí, es bueno de matemáticas, ¿no, compadre? ¿Qué? Sí. Me han contado. Unas, dos, tres bandidas. Unas bandidas. La única tabla que no me sé es la del seis. ¿De ahí en fuera? No mames, papito. La del seis, ¿por qué la del seis? No sé, nunca me la aprendí. Seis fueron a siete. Yo en la secundaria llevaba un taller de dibujo técnico. Tú le fuiste a la secundaria, güey, no mames. Y tenía un maestro que le faltaba un dedo. No mames. Se le faltaba el meñique. ¿Tenía 4.5 dedos? Sí. Así estaba. ¿Y cómo fue que, o sea, por llevar contabilidad en la secundaria, dijiste como que, porque las vocacionales sí tienen como una especie de... Especialidad. Una carrera técnica. Exactamente, entonces por eso escogiste esa. Porque, por ejemplo, la vocacional 12 sí es como de administrativa, no es una ciencia administrativa. Sí, de hecho, sí estudié contabilidad en la secundaria y fue cuando, pues, vi que sí me gustaba. Aparte, hacía mis exámenes esos que te mandan como para saber qué carrera vas a estudiar. Ajá. Y yo siempre como que... De orientación vocacional. Exacto. Y siempre desde antes como que ya sabes qué vas a contestar para que te salga esa respuesta, ¿no? Sí, es una prendejada. Ajá. Me voy a contestar así para que me toque la carrera de tarde. Yo no. Exacto. Todavía no lo define. No mames. No mames. ¿Y cómo sabías que te gustaba la ingeniería? Todavía no lo sabes. No mames, no. Pero tú también llevaste una carrera técnica en el bacho, ¿no? Yo creo que fue el mismo sexo. Pues ahí está, güey. Con eso te orientaste. ¿Eso lo elegiste tú? Sí. ¿En el bacho había eso? No mames. Es pendejo. Güey, yo no supe qué pinches ramas tenía nunca. No, pendejo. Pues ni fuiste, idiota. Pues fui nada más medio semestre. Dijo, ay, no, mejor pago. Y ya es para eso. No, pendejo. No, porque en ese tiempo tenía un bico al cien. ¿De qué? Pues por jugar, güey. No mames. Neta. Y en prepa, uno pagaba hasta que reprobé materias y ahí sí tuve que pagar. Pues ese es un puto gancho que hacen las escuelas, güey. Si no, Dani, explícale. ¿Tú crees contadores? No, Dani, la neta yo no sé nada de eso, madre. La neta... Ese es un puto número. Para los... Ajá. No, no. ¿Qué crees? Yo también, bueno, en la carrera llevaba en primer semestre finanzas y otra carrera, otra materia. Pero no, güey, nunca. No. Me pasaban los exámenes. Me los hacían. Neta. Yo cuando iba, bueno, todavía en la universidad también hacía exámenes. Cobraba por... Sí, pues sí. Son bien abusadas las güeras. La verdad es que sí, varias compañeras iban a reprobar y no iban a pasar el semestre. Entonces me decían, no es mi examen. Y siempre era como de contabilidad y cosas así. ¿Pero cómo los hacías en su lugar? No, es que, bueno, en mi caso, me hacen cuenta que el güey que se sentaba delante, yo me sentaba hasta atrás, güey. Pero el güey que se sentaba contigo también estaba aprobado, ¿no? No, no mames. Ese güey era cerebrito para esa materia. Y le decía, güey, no mames, es mi paro. Pero pues por atrás. Y ya hacen cuenta que acababa su examen y me lo pasaba. Corto, papi. Pero pues ahí, la neta, el profe sí se daba cuenta, güey. ¿Pero cómo pagaba su examen? Pues no, güey. No, es este pendejo. Se hacía la vista gorda. A ver, te me va a dar un 500 saliendo. Sí, la neta, se daba un cuento a los profeos. ¿Sí? No, acá no. Sí eran muy estrictos. ¿Y cuánto cobrabas por un examen? Pues el primero que hice en la vocacional cobré como 300 pesos. Pero ya en la uni hice, el último que hice justo era para que la chica saliera. Ajá. Y el examen duró como cuatro horas. Pero era como un extraordinario, un ETS. Ajá, un extraordinario. Y este, ya sí le cobré 900 pesos, bien me acuerdo. Todavía me debe como 100 pesos, pero bueno, ya quedó perdonado. Qué pendejo, los que se van a extra, ¿no? No mames. ¿Quién se va a extra, güey? No, pero yo sí me lo daba la carga. En la vocacional, ¿no, Dani? Sí, sí, desde el primer semestre pagaba 6, 7, 7. No mames. ¿En cuánto estaban? En 10 pesos. No mames. ¿Hay ensayes, güey? ¿Vas a hacer tu depósito de 80 pesos? Yo iba a venir, ¿no? ¿De la escuela? Yo iba así, entonces había una pinche filota en ETS. Sí, pues sí. Y entonces ya te formabas y ya escuchabas, ¿no? Pues dos, tres, uno. Pero ahí sí tenías la oportunidad de presentar arriba de cinco exámenes. Pues sí, pendejo, te estoy diciendo que pagué 6. No mames. Cuando reprobé tercer semestre la primera vez, debía dos materias y reprobé las ocho que llevaba. Entonces pagué 10. ¿Y a poco sí aplicaste los 10 exámenes? No recuerdo si apliqué los 10, pero pasé 5. ¿Por qué reconoce 5? No mames. Güey, 10 baros. ¿A quién soy? 350 baros. ¿Qué pasa si están viendo esto? No es cierto. Yo sin estudiar. Es contenido para el podcast. 350 un extra y nada más podías hacer 3. No mames. Y por eso yo me quedé sin la beca porque debía 4, güey. Nada más pagué 3, pasé los 3 y me quedé debiendo esa. Y ahí fue donde me quitaron la beca. ¿Y de cuánto era tu beca? ¿Del 100? No. No pagaba nada. Nada, güey. Nada. Es por el podcast, jefa. Si alguien más va en la salle, a ver, coméntenos si es una pendejada reprobada en la salle. ¿Sí? Sí, la neta, sí. O sea, le he hecho una otra cubita productor. También tenemos ahí en la producción, ¿eh? Como siempre, el buen Carlitos, Starbúscar, mi hermano y un vale. Aquí los tenemos. Esto va prosperando poco a poco. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito más, Luni. Queremos saber tus historias. Ay, pues, ¿qué les puedo contar? Tengo... No, no, no. Marga, se te ha olvidado. ¿Qué? Cállate, hijo de... ¿Cómo era, Donis, antes de que nos conociéramos? Platícanos, ¿cómo eras? ¿Igual de borracha? Ay, joder. ¿Llegaras ocho cilindros cuando nos conociste? Sí. Sí, la verdad es que desde que salí de la boca, pues, ya tenía muchos amigos. Entré a la universidad y tenía más amigos. Y de ahí que vas a alguna fiesta y conoces a los amigos de los amigos. Entonces, ya se hacía un despapalle. De la vocacional salí con muy buen promedio, salí con 9.8. ¿Un poco? No. Casi de excelente. Pero, no, yo entré a la uni y valió todo. Todo mi esfuerzo anterior había valido ya. ¿Pero porque te jaló el desmadreo? Sí. Primero, trabajaba en la mañana y estudiaba... No es cierto, trabajaba en la tarde y estudiaba en la mañana. Pero para el tercer semestre me cambié de turno. Entonces, ya estudiaba en la tarde y trabajaba en la mañana. ¿Te cambiaste? O sea, o te cambiaron, o reprobaste. No, yo me cambié. ¿Sí? Ajá. Yo me cambié, pero pues no me... O sea, yo pensaba que para echarle más ganas a mi trabajo. Porque así iba a trabajar en la mañana. Como que me dedicaba más. Y en la tarde ya me iba a la escuela y ya salía tarde. Por esto vivía súper cerca de la uni, ¿no? Entonces decía, no, pues se me va a hacer bien fácil. Salgo de la uni y me voy caminando a mi depa. Es súper chido. Eso pasó en su mente de ladones, ¿no? Ajá. Se escuchaba bien vergas en la mente de ladones. No, mames, la voy a romper durísimo. Voy a acabar mi carrera en dos años. Voy a meter sobrecarga de crédito. Ajá. Lo que uno se imagina al principio. Y a los veinticinco voy a tener mi casa y mi casa. No, no, sí. Y pues no, sí, la verdad es que sí me ganó la fiesta. Pero no me arrepiento. La verdad es que fueron mis mejores años de universidad. Me hice seis años. La carrera duraba cuatro. Me aventé seis. Ah, entonces sí puedo. Todavía se puede. Son carreras, nunca revivé. Yo llevo siete años en la carrera. ¿Cuánto? Siete. No mames. Ay, no, no mames. No mames. No, en la carrera fue bien. Ah, no, güey. No, pues ya debería de acabar. Sí, es cierto. Estoy bien. Sí, es de las cinco. Muy bien. Muy bien. Se le olvidaron dos años de su vida. No mames. Y esos dos años alguien me los robó. Hija de su pinche madre. Dividora. No, se pasó de verga esa vieja. Pura bandida. Oh, no mames. No entremos en detalles, vaya. No, no. Al ratito. Ahorita se van a averiguar al danés. Sería su último podcast. No estamos así. Sí, no estamos a verlo nosotros para contarlo, pero ahorita va a haber vergas. Sí, híjole. Así es. Qué bueno, donicia, entonces tuviste una etapa de universidad así como que muy de bloquear, no muy de... Sí, la verdad es que sí. Hasta el final ya me faltaba un semestre para terminar y si no pasaba una materia, me iba a quedar un año y medio más. Ajá. Entonces así, neta, ya no podía dormir por esa materia. Y me apliqué muy, muy cañón. Ya la había recursado, la había recursado un semestre, otro semestre en virtual y había hecho dos semestres de ETS y no la pasaba, no la pasaba. No te vuelvas la verga, no, no, no. Pues la verdad es que sí, lo admito. O sea, ¿cómo es que repruebas un recurso? ¿Por no asistir o de plano no entendí? Ajá, yo metí la materia normal y me peleé con el maestro y bueno, ya no entré a clase y la recurse, pero yo dije ahí, la recurso con este horario me queda, pero nunca había el maestro y era de los más estrictos, así, tres faltas en el semestre y ya, valía así. Mamá, ¿cuántas tuviste cuatro? No, no, no duré ni una semana. Es que la primera semana era de chocolate. Y valió. No mames, llega la segunda semana y usted, ¿quién es? Sí, así, no está en liste, yo no, si estoy, es que me acaban de escribir, no, pero no estoy desde la primera semana y yo, pero es que no me había escrito, no había podido, a mí no me importa. Ay, bueno, ya, pues para qué me pongo a pelear, ¿no? Pues váyase a la verga, es que hice un recorso. Uy, chingas, mamá, esto es su materia, ¿cómo ve? Ya salí. Me pasó algo parecido, pero yo reprobé. No, hasta estaba en culera, mamá. Ranchito, reprobé orientación. No, maestro. La maestra me dijo que yo era el cómodo de la desfachatez, güey. Tengo un trauma, güey. Y, este, a veces cuenta que reprobé, hice extraordinario, no lo pasé. Hice la primera vuelta de ETS y no lo pasé. Y luego la segunda y tampoco. Y en segundo semestre la hice y tampoco la pasé. No, bueno. Ya se me iba a deshacer. Pero, ¿qué viene en un ETS de orientación? No, manches. Morir así, ¿no? Y me dices a mi pendejo. No, hermano, estás equivocado. Estoy encontrando en esa ya, triste, güey. No, mamá. Tengo todo un trauma de orientación. Comenten si es un pendejo, güey. Orientación. Orientación, güey, no, mamá. Con asistir presente y ya, güey. Y también reprobé desarrollo de habilidades del pensamiento. Bueno, eso sí. Por eso estamos haciendo podcast, ¿ah? No, nada, nada. Ah, no. Y ahora quiero hacer yo esto, güey. Me he quedado otra, güey. Total que metí mi recurse, pero me tocó el recurse. Para esto yo ya iba en la tarde. Porque me cambiaron por pendejo por reprobar tanto. La fuerza me pregunta, si me habían cambiado. Ahora cuadra. Nada, me dicen que me obligaron. A huevo. Y metí un recurse y también lo reprobé de orientación. Ajá. Porque yo todo pendejo metí el recurse. Dije, no, pues meto el recurse a las ocho de la mañana. Que de por sí que cuando iba en la mañana no llegaba a las ocho, güey. Y dije, no, pues llego. Y así me voy a obligar a que cuando tenga todo ese tiempo libre de que entre a mis clases, voy a hacer tarea, ¿no? Y me voy a entrenar y voy a hacer acá. No, jefa. Y yo le voy a traer carro y calcio, güey. O sea, está bien que sí reprobé de orientación, pero no. Confío en mi jefa. Y no, y la volví a reprobar. Pero la pasé en la siguiente ronda de ETC, güey. O me pasaron, no sé. Saqué seis, güey. Entonces me dijeron, no, este pendejo. Vieron mi boleta que era 2014 y estábamos en 2018 y dijeron, no, güey. Ya que se vaya. Sí, sí. Sí, ha de haber maestros que dicen, no, este güey, de plano, nos dan. Sí, ya. Lo voy a pasar. Sí, ¿no? Esa maestra que te digo que me dijo que era el cómodo de su achatez, güey. O sea, el extraordinario, güey, era presentar el libro resuelto, güey. No mames, ¿todo? Ajá. Y a mí me valió verga porque tuve como dos semanas para hacerlo, güey. Y en el último día, pues, me puse a llenarlo así y a copiar, a copiar, a copiar, a copiar. Y entonces dije, no, pues, o sea, mi cabeza fue una gran idea. Sí, en mi cabeza se escuchaba bien verga. Dije, pues, no mames, ni lo reviso, nomás lo gea. Entonces le arrancó unas hojas del medio. No, mames. Se veía el huecote, ¿no? De la página 12 brincó hasta la 113. No se va a dar cuenta. Pinchel libro así, ¿no? Y este... Y no hay pedo. Entonces agarro y arranco como unas 10, 15 hojas, güey. Y me pongo a llenarlos de poco. Deja huevo. Entonces voy y entrego mi libro y estoy así parado así. Y todavía pinche cínico, güey. Y digo, no, pues, aquí está. No, está bien hecho, chau. ¿Qué, güey? No quería echar ganas. Sí, no me has traído a verla. Yo soy bien verga, güey. Y de repente, no sé cómo se da cuenta que sí estaban arrancadas las hojas. Y ves las páginas. Y entonces, no, no, pues, me metí una cagada ahí. Y había como otros cuatro o cinco güeyes que también lo habían reprobado. Y nomás estaba viendo todo, me cagaba. Y fue, no, tú eres el calmo de la despachatesme. Y en ese momento, pues, yo no sabía qué era, ¿no? Pero se me ofendió un chico. Se escuchó bien ofensivo. Se escuchó bien de la verga. Y yo no me muestro. No sea grosera conmigo. Pues usted está más. Y está gorda. El único que me puede jugar, juzgar es Diosito. Por lo menos yo no tengo un alumno pendejo. Sí, güey. Y pues ya que me brujo, señor. Sí, saludos a las maestras. Ah, chinga a su madre. Chinga a su madre porque no pasó a mi compa. Y le escribió lo ético. Y sí, sí, es bien picha, así como usted dijo. Sí, así, ese es muy triste historial. No, madre. Pero bueno, estamos hablando de ti, Donis. Cuéntanos, Donis. Después de que acabaste la cuenta, o sea, entraste a trabajar ahí y todo, y no has cambiado mucho de trabajo. No sé, eres una persona que te gusta estar ahí o eres disciplinada. ¿Cómo te consideras? Pues más bien yo creo que sí soy disciplinada. Ya sé las cosas que tengo que hacer y ya nada más las hago. Ajá, no me tienen que estar diciendo la verdad. Y como es un ambiente agradable, o sea, la verdad son flexibles. Es que también me vas a la oficina donde trabajas en tu cama. No siempre, no siempre. Luego sí me paro y me cambio la pijama. Aquí vas a entrar a la oficina y dices, ay, tengo que ir a las 11. No manches, sí. Entro a las 9, pero siempre llego a las 12. No, pero sí, güey, sí iba a la oficina una vez, fui con Óscar a recogerla. ¿Ah, sí? No manches. Sí, sí voy. Sí voy tres veces a la semana. Esa vez, no me acuerdo por qué, pero pasamos. Fueron por las 10. Y entonces, por ejemplo, ¿esa es una de tus virtudes o cuál es tu mayor virtud? O sea, ¿qué te caracteriza a ti? Ser güera. Tengo varias. La modesta. A ver, cuéntanos unas tres nada más. Para que no nos vayamos tan... Sí, sí, porque después que tenemos una hora, ¿eh? Bueno. No, pues la verdad es que sí soy responsable. Creo que esa es una virtud. Por eso he durado tanto tiempo ahí. Y me gusta lo que hago. Entonces, no se me hace pesado. Incluso hay días que no tengo tanto trabajo y pues ya me pongo a ver unos clientes, me pongo a ver cosas de trabajo, cosas personales. Y hay días que tengo mucho trabajo y de verdad desde las 9 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche me la paso sentada en la compu, pero pues sí creo que esa es una de las ventajas que tengo. Y también que pues mi trato con los demás es agradable. Entonces eso hace que el ambiente esté chévere. Sí, la hago ni cesa a toda madre. La neta es bien chida. Tú no pensarías que es mamona porque es blanca y así el pedo. Se comporta como nosotros los prietos. Sí, no hay pedo. Se quedan con la piedra. Ajá. Y pues escogió a los caras entonces pues no hay pedo. Yo no quería decir eso, pero sí, ¿sabe qué? Tú me dijiste, pero tú no pensaste. Huelga tu primero. ¿Cómo lo digo para el que no suene tranquilo? Sin no vender. ¿Cómo lo hizo mi primo para andar contigo, Don Miguel? Ay, eso no lo puedo decir en camarada. La de tener de oro al hijo de mi hijo. No mamas, ese hijo hiciste, cabrón. Diría el chairman, ¿eh? Cuéntanos esa historia porque, o sea, obviamente, es que sí, no mamas. No, pues, la verdad es que cuando nos conocimos nos llevábamos súper chido y empezamos como a reírnos juntos de varias cosas, a conocernos un poco más y sabíamos ya que teníamos gustos parecidos. Y la verdad es que salió espontáneamente, nadie lo planeó. El único defecto es que está prieto mi primo. De ahí en fuera, pues. ¿Entonces es el secreto de hacerlas reír? Sí, la verdad es que sí. Por eso cuando salgas con alguien, güey, cállate, haz algo chistoso, no sé. Es como ese dicho que dice, hazla reír porque donde sale una risa entra la longaneta. Primero Dios. Mirado. Primero Dios. Mira, hablando de él, me pueden pasar este. Traemos un invitado especial. Es un regalo para nuestros amigos. ¡Aviéntame esa madre! ¡En la boca! Que lo presente, Dani. Él es el señor patas de bola. Así lo bautizamos a Dino y yo. Así lo bautizó a Dani. Es un... Hace una... Te puso bien, ¿verdad? En el podcast. Ya le puso bien. ¿Por qué? ¿Cómo te puso para acá? ¡Dame! ¡Rebota! ¡Ay, te va a Dani! Pásaselo, Dani. ¿Le gusta calar? Te voy a dar un vernazo después. Pero con la tuya. ¡Córtenle! ¡Córtenle! ¡No, no, no, no! Eso raro. El podcast se puso raro. Cuéntanos la historia del señor patas de bola. A ver. Bueno, este... Esta cosita me la regalaron. Hace ya un año, cuando fue mi cumpleaños. Fui con los amigos. Estábamos en un bar. Y... ¿Qué clase de bares vas a decir? Sí, nada más. No, ni siquiera es como raro. Era un cuarto mal. No, la verdad es que siempre vamos a ese bar. Saludos a mis amigos. Y... Pasó un señor vendiendo esto, ¿no? Y pues entre risas y risas, un amigo dijo... ¡Ay, sí! ¿Quién quiere verga? ¡En la cumpleaños! ¡Y todos! ¡Yo! Y pues bueno, ya me lo regalaron, ¿no? Y posteriormente fue cuando fuimos a una fiesta de una sobrina de Oscar y... Y después nos fuimos a mi casa. Y de ahí me acuerdo... No me acuerdo muy bien, la verdad. Solo recuerdo... Estos días nos amanecimos bien chido. Sí. Era el partido, ¿no? Era la final. Ah, fue cuando la final de Argentina, ¿no? Ajá. La final del Mundial. Exacto. Y veníamos... Bueno, llegamos de la peda a la casa de Don y llegamos como a las cuatro de la mañana, ¿no? No, ya eran las seis. No, como a las seis, porque nos quedamos como una hora y vimos el partido. No, pues que hasta desayunamos. Total, que llegamos y ya estaba la barbacha ahí puesta. No, entonces ya las cuatro no se ponen la barbacha, ¿verdad? No. Apenas van llegando. Sí. Bueno, nos quedamos ahí en mi casa, que es su casa, y ya estábamos muy... ¿Es mi casa? ¿Por dónde decir? Pero no, no. Que ya no vayas. Pero mi mamá ya no te quiere. Pero no vayas. No sé qué, señora. Invíteme a su casa. Y este... Bien, ya nos fuimos a dormir y Oscar y yo nos fuimos a dormir en el cuarto de mi mamá y ustedes fue cuando se quedaron en mi cuarto. Y bueno, ya ustedes ahora no den más. ¿Qué hicieron? Y fue muy chido porque... Fue muy gracioso. ¿Verdad? O sea, el contexto es... O sea, sí dormimos juntos, pero... Pero no, gracioso de risa. Pero con ropa. O sea, para que no piensen nada. O sea, sí, no estábamos separados. ¡Es mi cama! ¿Cómo se ven? Es que me acordé de un campamento. Ajá. Bueno, total, que llegamos y Donis nos deja en su cuarto para dormirnos, pero nada más había una cama individual de Donis. ¿Tienes que cambiar esa cama? Muy incómodo. Oscar ya se quejó que porque se cae de la cama, que no sé qué. ¿Hace ejercicio? No. Y entonces, el Dani de todo caballero, pues a mí me echó a la pared, ¿no? O sea, me reconoce. ¿Para qué yo no pasara frío? Los que me conocen saben que soy un caballero. Exactamente. Entonces, de repente, yo sentí algo muy grande en mi espalda. Me presenté a las tardes. Pero vi que el Dani me llama Romeo. Pero vi que el Dani salió en frente y dije, pues no es el Dani. Afortunadamente. Se parece, ¿no? Se parece a los... No, no es el Dani. Entonces, no sé cómo me quedaron así. Y, güey, los que salió el señor patas de bola, dije, ay, Tomás. Y, pues, ya ese día quedamos tres ahí en la cama. Pero fue muy cagado porque yo estaba dormido. Ese güey estaba viendo la final del mundial. Entonces, me despierta, mergazos. O sea, literal. Con esta madre me empezó a pegar así, pero con una pinche desesperación. ¡Despiérdate, güey! ¡Con unas ansias! De esas ganas que trae, sí. ¡Despiérdate, güey! ¡Penales! ¡No mames! Y yo no había visto a esta madre. Abro los ojos y dijo, no mames. ¿De quién es? No sé, estaba ahí. Y así como conocimos al señor patas de bola. Sí, muchas gracias, don Luis, por traerlo. De nada. Aquí se los dejo para que sea su... Bien, aquí va a estar conmigo. Su luche invitado. Para que lo vean la publicidad. ¡Ay, se me cayó la verga! De que lo vean la gente. Sí. Es una dinámica conocida. Hashtag, comenten ahí. Hashtag señor patas de bola. Sí, pero este no se va a ir. Este se va a quedar. Ese ahí. Pero aquí lo dejas, güey. No lo vayas a subir a tu cuarto, güey. Ya te quedó. No, pues si nada más lo vamos a... Ya nunca va a bajar. Nada más lo vamos a utilizar cuando se grabe, güey. Va a oler al culo como el jadaíno. Hijo de su puta, hombre. No, pero... ¿Qué mojos? ¡Pobre güey! ¡Pate de bola! Miren, el tamaño es oscuro. No mames, si está más grande. Oye, güey. No, mamá. Si huele bien culero. Entonces vamos a contar ahora Cómo fue que te conocimos Donis Porque también con Donis Hemos tenido, a pesar de conocernos Relativamente poco tiempo Porque ya también ya Va más de un año Entonces también hemos tenido Muy buenas pedras, la mayoría han sido Experiencias, pedras, vivencias De todo un poco Que aquí todos toman Pero cuéntanos Donis Pues yo recuerdo Que fuimos a una fiesta Que era de Omi Su primo de Oscar Y yo no conocía a nadie Y iba con mi amiga Fab Ella fue la que me los presentó ¿Por qué Fab? Porque se llama Fabiola Ah, yo pensé que porque era tu favorita Donis Ah, también No es la primera vez que se lo digo No, yo le pregunté a Mampedo Es que no me sabía el nombre ¿Deberían de invitarla? No No creo que sea conveniente Porque creo que vive lejos Sí, pero pues ella no tiene problema ¿No? Sí viene, ¿no? Sí Sí, a huevo Tapes Ese día te pones candado, güey Sí, voy a poner un candado De castilla tú Un cinturón, ¿no? Un cinturón Un saludo a Sao Bueno Y fue cuando conocí a Odín Y a Oscar Y pues esa fue la primera vez Que empezamos a cotorrear Y cuando conocímos a Cuando conocí a Dani Me parece que fue Ay, no me acuerdo Sinceramente Fue cuando Pero fue cuando Falleció una de mis abuelitas Y tú llegaste con Oscar Ahí fue donde nos vimos Obviamente No interactuamos Porque pues era un velorio No era así como Sí, era un caso serio Pero Ahí fue donde nos vimos La primera vez Y ya de ahí fue Creo que En un partido No sé si Fuiste con Oscar Y ahí fue donde Conocimos a la prima Donis Soy la La porrista De su equipo Por eso siempre ganamos No, sí Nos ha hecho un montón de porras Es que ni cómo ayudarle Pero bueno Y pues esa fue Nuestra primer fiesta Y después Otra fiesta Que estuvo Padre También fue El cumpleaños de Oscar Que también Invitamos a varios amigos Que ya tenemos en común Ya somos más Ya somos más amigos Y se puso muy buena También la fiesta Mucho amanecido A las Putas nueve de la mañana No mames hermano Esa empezó Su carro del Oscar Era todo chocado Y eso yo ni sabía Y no fue él Que es lo peor Y no fue él No mames Güey Esa estuvo muy chida Muy muy chida También la de tu cumple Después Ah sí también Otra historia Con sus mejores amigas De Dani Ah sí Fue primero la Ah bueno Sí porque fue en agosto Y ya con él fue en noviembre También esa fiesta Estuvo muy buena La Donis ya Porque en su cumpleaños Del Dani Fue en Cuernavaca Y ya estábamos ahí En la casa y todo Y la Donis a huevo Quería pagar Otra pinche día Para seguir lo queando Estamos en lo mismo Estamos No Sí que hicimos Pero un pendejo Yo me piso de puto ¿Un aburrido? Yo trabajo mañana ¿Un responsable? Sí Un pinche Un pinche ingeniero topográfico Güey Lo peor de esto es que Él no trabaja ahí güey Sí No mames No lo hubiéramos pasado bien Otro día A todo mi cate Como dice la chaviza Bueno bien Me gusta pues Y la última Una de las últimas Fue su cumpleaños de Odín También También Que fuimos a acapar Y nos aventamos de la tirolesa Sí Estuvo chido ¿no? Ah se aventaron Porque ya chile Soy puto Los valientes Nada Nos aventamos Sí Yo sí soy bien puto Para esas cosas No es que no me asigua a aguantar No no mames Sí me aguantó a mí güey Pero cuéntale Cómo no te podías regresar Ah sí Es que Quería hacer abdominales en el aire Y el penejo se quedó hacia abajo No quería hacer abdominales Sus piercitas en la carrera Me quería levantar Bueno estaba haciendo abdominales Pero no podía Bueno eso yo vi desde abajo No güey es que Hagan de cuenta que era una tirolesa Y entonces había dos guías Un guía se aventaba primero Para recibir a los que nos aventábamos Y el otro se quedaba ahí con nosotros Para engancharnos ¿no? En el cable de acero Entonces el primer guía Era así Estaba flaco Estaba chico Estaba Y agarraba Se enganchaba en la tirolesa Y se aventaba Y se colgaba de cabeza Así como el hombre araña Y le dije No mames Yo quiero hacer eso Y sale Y yo puedo hacer eso Se ve bien fácil Voy a hacer eso ¿Qué podría pasar? Y entonces Dije Pues sí ¿Qué puede pasar? Y yo no me fallo Ya estaba así Abajo Dios No mames No mames Entonces agarro Y me aviento así de espaldas Y quedo de cabeza Y dije ¡A huevo! Y ahora no Me levanto Y entonces Pues me estorba Mi pancita ¿no? Pinche panzota Puto cabelo De cabeza Y dieron ¡Rum! Dieron puto cabelo De cabeza Y dije No mames Si no me levanto Me voy a llevar la verga Porque ahí donde llegas Pues está como a desnivel Y pudo Me iba a chocar mi cabeza Entonces saqué fuerzas De Así De blanqueza Me concentré Y quedó No sé Que me aferro al cable Y que me levanto Ese ha sido Uno de los mayores Lugos que tiene en mi vida Sí Las mayores esfuerzas Que has hecho Sí Cuando lo haces más Por orgullo Que de ganas Sí No voy a dejar Que se rían de mí Es mi cumpleaños Bien chido Esa experiencia Estuvo padre Cuando vayan a acampar Asegúrense De llevar casa de campaña Completa Completa Porque Revísenla antes de salir ¿Hay pendejos? No hay que decir ¿Quién soy? Que no llevan casa de campaña Sí Sí llevan Pero nada más El techito Esa no es la peor parte O sea La peor parte Es intentar armar Lo que llevas Y media hora pasa Para que te des cuenta De que lo que estás armando Es una casa de campaña No vas a hacer una donde Pero yo mamón Y tenías el instructivo Es lo que Ajá Yo mamón con el instructivo Mames Pues lo estoy haciendo A ver espérate Ah está al revés A ver pásate para allá Ajá A ver ahora para allá No mamón Sí A ver agárrala aquí Ajá Ajá Le dije a un personaje O este Agárrala acá No pero no da Le digo No mames Si está aquí Tiene puertas Sí Hasta que un amigo Con más experiencia Armando casas Le dijo No mames güey Esa no es tu casa de campaña Es la gordita Que la cubre Le digo No mames No es güey Y me meto a buscar todavía No ya no había nada Afortunadamente Donis Ella sí es precavida Ella llevaba a su casa de campaña No pues ella la llevaba Para Para ella Sí pero Afortuna Ajá Pues sí Y gracias a Donis Ese día no pasé frío Sí Bueno Eso hay otras cosas ¿No? Pero no sé Ojalá La hayan lavado ¿Cómo la voy a lavar? Ay Por Por educación No 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 Nada más me hice del baño Pero no pasa nada Pero sí Esa es una de las experiencias Que hemos pasado ahí Y muy chido La neta Bueno Creo que cada vez que salimos A pesar de que no Hagamos algo así Muy cabrón Pues Es muy agradable Muy chido La neta Muchas risas Ajá Exactamente Sí Nunca Estamos serios Nunca Siempre sale Un tema de conversación Sí La verdad Es que sí La verdad Y pues Se ha dado muy chingón La ¿Cómo se podría decir? La cotorreada La La cotorreada La cabuleada La cabuleada Sí Así es Algo más que quieras contarnos acerca de ti Aparte de que eres bien trabajadora y responsable Bien borracha También poquito Que tengo privilegios por ser güera No, no es cierto No tengo privilegios No, yo digo que eso sí Sí es verdad Sí, güey No mames O sea, no específicamente con ella Pero Pero sí está demostrado que la gente blanca Sí Tiene mejores oportunidades Y mayores oportunidades Que la gente Empiezamos con el transporte, güey Porque les dan los asientos, güey No mames Yo nunca visto que le den Neta A mí sí, güey Yo A mí sí Oye, no mames Oye, no mames Oye, no mames Oye, no mames Eso yo lo hacía Pero para ligar, güey Pero ¿sabes qué? Muy poquitas veces Muy pocas veces O sea, muy pocas veces funcionó No, no, nunca funciona Muy pocas veces Estuvían buenas En valles de chaco No, güey No mames No, o sea No quiero sonar mamón Pero de las poquitas veces Que iba en el metro, güey Pero ya solito Que no son Leves, poquitas, güey Yo en el metro me pierdo Fuera de mamada Sí me pierdo, güey Entonces Y una vez Me acuerdo Y la tengo muy presente Yo le di mi asiento Todos pensamos lo mismo Este güey se pierde Con cualquier pendeja Otro pendejo Yo le di mi asiento, güey Y no, pues pensé Que íbamos a hacer La plática ¿Qué pasó, Flaky Monster? O sea ¿Qué pasó, güey? ¿Intercambiamos Intercambiamos Whatsapps o qué? Traigo el Tinder activado Y pues no Nunca funcionó Siempre No, güey No, güey Se ven mal Y quedan como pendejos Y se quedan paradas Como 10 estaciones No, y para que La chava que le des el lugar A la siguiente Se baje Hija de su pinche Bueno, pero o sea De lo del transporte público Si tienen como que Mejores su potenciales empleos Sí, güey Pues sí Posiblemente como que Me ha pasado Que confían más En uno Aunque a veces Pues no sea la realidad O sea Todos los que roban Vamos a entrar en la filosofía O sea Todos Todos los rateros Son prietos Y además Los prietos Son rateros Está como ese De que no Porque si aprieto Te voy a robar Ok, sí te voy a robar Pero no Porque sea prieto Sí robé este Pero no porque sea negro Yo nunca había visto Que un güey Vaya y salte Güey La neta No No La neta no Todos los que a mí Me han saltado Tampoco he visto Choferes de transporte público Güeros Pues no Es más difícil, ¿no? Sí, güero Está gordo Sí, güero Es requisito Re requisito Y pelón Y pelón El don gordo Así, güero Así rojo Así, puta madre Con eso Sí, güero Sí Ajá, manejando acá Que la micro Los de las cómics Pues no los veo Porque esos mis llevan Protección Pero sí Si es güero Está gordo Oye, sí, güey Entramos en un tema Muy cabrón Sí, pero imagínate Que si aprieta Y esté gordo Así está más colero Güey Bien, no vamos Esos arrasco, ¿no? Sí ¿Eh? Y mis compas Pero lo bueno es que tú Nunca vas a manejar Transporte público Eso es lo bueno Sí Lo único que maneja Dona Es a mi primo, güey Sí No es cierto Es equitativo ¿Verdad que es equitativo? ¿Verdad que sí, güey? Estoy diciendo que sí Para los que no lo ven Nada ¿Por qué lo estoy obligando? Dice No, pero sí La gente, sí Eso sí es muy Muy cierto ¿Qué es otra ventaja? Aparte de las que ya dijimos ¿Qué has notado tú Por ser güerita? Pues, por ejemplo Siempre como que te dan el paso Sí Sí O sea, si fueras prietita No te dejaría O por ejemplo Ayer fui a una fiesta Y había una fila enorme Para comprar cerveza Entonces Tengo una amiga Que se parece mucho a mí ¿Quién? Chío Ah Es una amiga Muy buena amiga De mis mejores amigas Y este Y dijimos No manches O sea, formarnos Era como hora y media No, pues hay que Decirle a alguien ¿No? Entonces ya te acercas A algún chico Y ya Oye, ¿nos puedes hacer el favor De sacarnos una cerveza? Es que la fila está muy larga Solo queremos una La amiga confiable Ajá Ajá Entonces creo que Está bien Ay, gracias Y pues ya le damos Exactamente Ahí va El pendejo de Daniel No, espérate Y todavía le dicen No, así déjalo Yo la pago ¿Cómo? No, sí le dimos el Tó pendejo No, o sea, yo te digo Si Ajá Si fuera Si fuera la ni caballerosa Ajá Y no podría ser Porque nunca trae Daniel No, pero sería algo así como Como Apúntame Sí, como una Digo gordo Ay, güey Hay chance, güey Le gusté, güey Me tenía que le sacara una chera ¿Por qué me escogió a mí, güey? Ah, güey Es hijo de ese pendejo Tiene buenos gustos Uno con cara de pendejo Ándale, así es Sí eres güerita Porque toda tu familia Es güerita, ¿no? Porque La familia de mi mamá Es de Michoacán Entonces Trae como esos genes Y de parte de mi papá Sí, no son morenos No son morenos Entonces como que Pues ya se hizo ¿Verdad? ¿Por eso de que sean de Michoacán Es una mamada, no? Porque No creo que en Michoacán Todos sean güeros Pues no, pero Hay mucha gente que sí es güera Yo creo que la mayoría De la población De ese estado es güera No manches ¿A tu papá no lo conocemos? Y tiene ojos verdes Es como O sea, también hacen carnitas, ¿no? Ajá Entonces todos saben Hacen carnitas Sí En realidad, sí En India, güey Hacen la barbacoa, güey Y todos hacen la barbacoa No mames Tampoco no conocen A tu papá en tu planista Sí Sí lo vimos Pero Ajá Pero Pero pues así De las que nos presta el mustar Sí, sí, le digo Yo pensé que Que eras güerita Porque La gente no lo sabe Pero tú tienes tu doble nacionalidad, ¿no? Ajá Pero pues en realidad No es que mi familia sea de allá Ajá ¿Y por qué tienes tu doble nacionalidad? Porque Mis papás se fueron de mojados Cuando estaba embarazada mi mamá No manches Ajá Entonces Se fueron para allá Nací Y ya Ya por eso ya tenía la nacionalidad de allá ¿Pero luego sí regresaron? ¿O cómo? ¿Cómo estuvo el tema? Ajá Cuando se cortaron No eran de la verga Ajá Déjenme a la chama Que aquí Váyanse Cuando tenía Dos meses O tres Ajá A ellos no les gusta vivir allá O sea Nada más se fueron como A la aventura Yo creo No sé Ay no Neta Porque mi mamá estaba embarazada Y ella entró como Oye ¿Estás embarazada? ¿Qué te parece Si nos vamos a confrontar? Así A las mujeres embarazadas Ya las respetan muchísimo Entonces fue como que Les prestaron unos papeles O algo así Entonces ya pudieron cruzar Sin problema O sea Cruzaron como Juan Por su casa No manches O sea Entonces no fueron mojados Pues no No fueron como que Cruzaron el río O el desierto O así Con su pancita No No, no Fue así O sea Fue como muy Pues Pues legal ¿No? Como Sí Como si fueran ellos Los papeles americanos Y ya este Estando allá Pero se prestaba a eso ¿No? Sí, antes no había Tanto problema Para esto También ¿Hace cuántos años? Sí Pues hace 30 años Ya Ahorita fuera de cámaras No, no es cierto Es broma Es que yo Es que yo hago Yo hago en hogar a Donis Porque Dice No Tú chava Que no sé qué Tienes 29 Y vas a cumplir Ya no voy a regresar De los bromas No No, no es cierto Es broma Tiene 30 Antes Antes Si no estaba Como tan Pues que O sea Yo creo que sí Sí estaba Pero no había Tanta seguridad De parte de Estados Unidos Entonces bueno Ya nací allá Los dos meses Nos regresamos Y ya toda mi vida Lo he pasado aquí Pero sí Sí pasas así Como si tú dices Ay soy venga Sí 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 Yo lo sé Obvio Y nunca has usado Ese artefacto Así como de Toda una nacionalidad Para conseguir algo Aquí en México O algo así Como Nunca No de hecho A mí me preguntan Que de dónde soy Y siempre digo Que soy mexicana Sí Pues es que toda mi vida He estado aquí Y conozco la cultura De aquí Conozco el himno Nacional O sea Todo Pero el americano Cuando salen El relo a las 12 Yo soy mexicana Tequila Tequila Si tú me dijeras Bueno Por la forma En la que hablas Pero sí Pero si hicieras Una cinta así Como de gringo Perdido Pues sí 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 La neta sí Sí pasó ¿No? Sí 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 Pero no O sea Por ejemplo Tú pasas que eres americano Ese güey Pasa que es guatemalteco Hijo de tu puta madre Sí O sea Como mi compa el chipi Que no me lo vayan a dar A la IT El hijo de su puta madre Joder Su puta madre Sí Vamos Sus tatuajes No va a ser que los adore La mala Saludos a El chipi ¿Por qué no? Su 13 Y su lágrima Y su lágrima Güey ¿Sabes de qué me acordé? Hoy que fuimos a trabajar De mi Güey Su primer día Porque Primero y último Porque se quejó un mito Ya a veces le vomito El alien dice güey Que en la vida Aparte de tomar También hay que trabajar De vez en cuando Sí No se pasen No se pasen de verga También Güey Hay que chingarle Este Del señor Que hablaba ¿Priso? No mames Del señor al que le fuimos a entregar Ajá Que hablaba Como Yucateco ¿No? Hijo de tu puta madre Y me quería reír Güey Sí Real Pero pues obviamente estoy laburando Tengo que mostrar Perfil serio Perfil serio Pues no No llego de ti Con sus tenis Su panza ahí chingando Sí Y borrándose del dom Pero no güey O sea no es que hablar Como Yucateco Ni que fuera Yucateco Él pues Se ve güey Que pues como que Toda su vida vivía En un pueblo güey No sé si de Oaxaca O de Puebla Entonces pues hay muchas personas Que se les dificulta Completar las palabras En el español Y ese idiota Güey Soy muy un panucho Ah Para hacerme ese Coltel de jaiba Hijo de mi puta madre Güey Y ahí con el domingo Así platicando De su pedido Y ese hijo de su puta madre Cagándose de ruta O sea No güey Pues nada más fue una risa Pues espontánea Sí Espontánea Chiquita pues Tú te quejaste de mí Cuando me reí Del niño De labial de porina Es que Eso Eso es cosa De verga O sea Güey Es lo mismo No no mames Pobre niño Sí pues Trae así La verraquita pues Es que estoy hablando Con su mamá Y a veras me enteré Que Le dice la ñaña Ya ves No mames Platé en casa Platé en casa Esto estuvo muy chida No güey Estábamos trabajando Estábamos trabajando Y ese güey y yo Estábamos de frente Estábamos de frente Y va pasando un niño atrás Pero yo ya lo había visto Iba con su mamá Bueno agarré Todos de la mano Y el niño Y el niño Pues bien Andando como así Entonces este pendejo Hace esta cara Pero es que yo estaba de espaldas Cuando nomás escuché Ajá Y dije su puta madre Entonces pues Me quise aguantar las ganas de reír Güey Pero empleé mis cachetos Así Y entonces ese pendejo También se empieza a reír Pero por mi cara Pero por su cara O sea yo En ningún momento Volteé a ver al niño Respeto Pues también O sea No es su culpa ¿No? Entonces Me empieza a cagar de la risa Pero yo de él Y ese pendejo Empieza a decir ¿Por qué te reíste? ¿Por qué te reíste? Le digo De tu cara güey Y le digo ¿Cómo quedamos aquí? Entonces Pues ahí fue donde Se cagó de risa Pero pues ya afortunadamente El niño ya había dado vuelta En la calle Pues ya no se sintió mal Así porque Bueno Es como un negocio familiar ¿No? Lo de la tienda Y también De abarrotes Ajá Caguamas gratis Caguamas 3% A todas horas Este Desde que yo Iba a la primaria Como en segundo de primaria Y ya mis papás Tenían tiendas de abarrotes Entonces nos tocaba A mí y a mis hermanos Despachar en las tiendas ¿No? Y pues sí A veces la verdad Es que ahí te encuentras De todo De los clientes ¿No? O sea clientes Proveedores De todo Nos ha tocado clientes Que de verdad Así le estás haciendo La suma Y con calma Y le explicas Y te No Es que no 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 me checa Me falta Y tú no A ver mire Cuéntale bien O te Llegan y te piden Un kilo de jamón Y tú un kilo Pues bueno No un kilo Y más como contadora ¿No? Sí Todavía como que te estresa Pero tienes que guardar La calma Bueno Son clientes Al final te van a dejar Su dinero No es lo importante Pero es que Uno Bueno no sé Si te ha pasado Que a veces puede evitar eso Pero Yo Hace cuenta que Por ejemplo Tú dices lo de jamón ¿No? Me da un kilo de jamón Y tú dices No mames Un kilo de jamón Es un putero ¿No? Ajá Y es muy raro Que vendas un kilo Ajá O sea O sea ¿Usted está pendejo? Hay veces que le dices ¿Un kilo? Sí Un kilo Ah bueno No Y ya empiezas a rebanar No pues son cien pesos ¿Cien pesos? No pues me dieron veinticinco No es que a veinticinco Está el cuarto Ah era un cuarto Ah hijo de su puta madre O sea Pero vas aprendiendo Ahorita y es así De un kilo son cien pesos Ah no Entonces me dieron veinticinco Ah ok Entonces es un cuarto Nada más ¿No? Y también nos ha pasado Con proveedores Que te quieren robar No mames Neta Como los videos del bimbo De Gamesa No mames Sí neta Sí un chingo Un chingo Entonces tienes que volverte Como bien maleada Cuidarte de todos También hay gente muy buena Te haces de buenos amigos Pero sí tienes que tener Mucha paciencia Y tacto Y pues bueno La verdad es que es buen negocio Ahí por donde vivo Hay una tienda Que la verdad Si vende Es una tienda Pues no es tan grande Es como un mini super Ok Eh Pero no Te atienden con una pinche cara de culo Así Así Sí La neta eso sí caga No mames Me cambien su cara Porque No van a conseguir nada No aparte son tus clientes ¿No? Los tienes que tratar Como a ti te gustaría Sí Buenos días Van a estar No les quita nada No sean Pinches irrespetuosos Son hijos de su puta madre Aparte que todos Tenemos problemas Y Pues no porque Tengas problemas Sí No te vayas a desquitar Sí No O sea Sí siempre hay que tener Como pacientes Y también hay que ser En lo que dijiste Yo quería decir algo Hay que ser realistas Pues si no tengo pa jamón Como huevo Pues chingada No mames Voy con 25 Voy con 25 Espérame 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 Ah pues entonces Voy por jamón Pero pues también hay que ser realistas No se pasen de verga O mejor pescuesos En pescuesos Dos cincuenta No mames No mames Que 25 son como Varios pescuesos O sea Sí Sí Y la salsa la regalan Sí No mames O sea Hay unos dados que ya te cobran la salsa Sí Luego Luego en la tienda te dicen ¿Me regalas salsa? Y tú Ah pues sí No Pero pues algo moderado Y la donis va al refri Y saca la salsa Verde Verde rojo ¿Con guacamole? No Es valentina Botanera Y te dicen Pero échale mucho Ah pues sí Es un peso más ¿No? Porque pues No manches O sea Ni ¿Por qué no compras Su propia salsa? Ya no me quieres peinada Sino con trenzas Joder ¿Te acuerdas? Yo sí Sí Déjalo la treta Esa sí Una vez la vi Cuando digo Esa sí le jaló la treta No Ah cae en la tienda Hay que ser Hay que ser realistas También en esta vida Así es Qué bueno Dani Qué bueno que viniste al programa Espero que te hayas divertido Mucho Sí Mucho ¿Quieres agregar algo más? ¿Quieres contar otra historia? Pues no Y la verdad es que ya me duele la panza De tanta risa Ah La verdad es que este podcast Ha estado muy chido Muy divertido Muy cagado Muchas risas Era un podcast que ya Habíamos planeado Pero por los tiempos de Donis Pues no se había podido Entonces Pues hoy se pudo Y la neta Estuvo muy muy chido Sí Ahora sí no paramos de reír ¿No? Sí Y faltaron Y faltaron cosas Hay que hacer una segunda parte Sí Exactamente Pero ahora sí con hombres ¿Qué? ¿Con nombres? Nombres Ahora bien Comenten ahí Hashtag Parte 2 De Donis Va Muchas gracias por la invitación Estuvo muy chido No, gracias a ti por venir Gracias a ti por venir Y también gracias a la audiencia Que nos acompañó ahí La audiencia Así que ya lo saben Si les gustó este video Denle like Compártanlo con sus amigos Suscríbanse al canal Interactúen con los videos Porque nos hace falta que Que interactúen Que lo compartan Comenten igual que quieran Que se platique Vándeselo a sus papás Comenten si quieren el Instagram De la Donis Ahí es Y en los que de atrás Información que vale millones Y bueno Este También ya tenemos por ahí Un regalo de nuestro patrocinador Que un día de estos Lo vamos a A dar a luz A no ¿Cómo? Están embarazados Primero Dios Todos los presentíamos Primero Dios Pensé que era grasa Pero no Pensé que era un pedo Y no Así es amigos Así que si más por el momento Nosotros nos despedimos Y pues Pa' ahí Y vamos a Echar unos chismes No